Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karen Canelón y hoy hay un nuevo video. Voy en camino al gimnasio y tengo pensado hacerle una broma a mi esposo porque desde ayer quedó con su familia, que hoy vamos a hacer hamburguesas y bueno, al lado del gimnasio me queda el supermercado, entonces voy a pasar a comprar las cosas y así y pienso hacerle una broma a mi esposo, le voy a poner chile a manero en su hamburguesa, espero que le pique porque él come picante, entonces a ver cómo reacciona y ahorita necesito comprar. Ya, vamos llegando al gimnasio, a entrenar esa piernita. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya voy saliendo del gimnasio y ahora sí me voy al supermercado. Ya entré al supermercado y voy a buscar la carne para las hamburguesas, o sea, la carne ya preparada. Yo creo que me llevaré esta, aquí ya llevo la carne y ahora voy a buscar el pan de hamburguesa. Ya tengo el pan para las hamburguesas y ahora falta el queso americano. Nunca he comprado papas congeladas, entonces no sé cuáles llevan, yo creo que me voy a llevar estas. Aquí está el queso americano, a ver cuál me llevo. Pues me parece que ya llevo todo lo que me falta para las hamburguesas, espero no se me haya olvidado nada, lo demás no tengo en la casa y ahora sí vamos a pagarse. Ya salí del supermercado, aquí traigo las cosas, el mandado como buena señora. Me cansé. Y ya me voy para la casa, vamos a bañarnos, a arreglarnos y es todo, después nos vamos a casa de mi suegro y allá le voy a hacer la broma a los esposos. Ya nos arreglamos, ya nos cambiamos y vamos en camino a casa de mi suegro, mientras me estoy maquillando porque como siempre, nunca me da tiempo. ¿O siempre o nunca te da tiempo? ¿Cómo? ¿Sí, no? ¿O siempre o nunca? ¿Sí? ¿Siempre o nunca? ¿Siempre o nunca te da tiempo? Siempre pasa que nunca me da tiempo. ¿Siempre o nunca te da tiempo? Sí. Oye, ¿y qué vas a preparar hoy? Vamos. Vamos a hacer las hamburguesas y así. Entonces ya vamos en camino y ahorita que lleguemos vamos a preparar las hamburguesas y así. Bueno amigos, ya llegamos y ahora sí voy a empezar a preparar las hamburguesas y Baruch no sabe lo que les quiero. Adiós. Entonces ya tenemos que hacer un saludo. Karen, 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 Karen. Dímida, Karen. Y a Karen, Karen. No, 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 no. Veamos mis 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 misdímen. Tito. Y a Karen. Y a Karen. También. Un saludo a la mano y sudo por la mano y sudo. Aquí ya tengo los saboneros y se los voy a meter adentro de la carne. Aquí se están haciendo unas carnes, aquí ya están unas hamburguesas preparadas y esta es la de esta. Bueno amigos ya terminamos de comer Y la verdad no les pude seguir grabando Porque mi celular se quedó sin fila Y la primera hamburguesa que le di a Baruch Tenía un chile jalapeño Y no le picó Habanero Entonces no le picó y le di otra hamburguesa Con dos chiles habanero Y uno jalapeño Y ahí si le picó ¿Qué sentiste amor? La verdad un habanero pues No me hace nada Yo estoy acostumbrado de toda la vida a comer chile Pero estuvo super loco Porque yo agarré Siempre la comida la como con chile Entonces agarré los jalapeños Que eran rajitas Entonces me comía uno Y de repente empecé a sentir un poco picoso Dije mejor dejo de comer Este jalapeño Y luego dejé de comer O sea ya no estaba comiendo jalapeño Y cada vez me enchilaba más y más y más Y luego ya de repente sentía así como los ojos Todos rojos Todos rojos Y ya hasta que me dijo O sea como me vio ya tan enchilado Me dijo no ya no sigas comiendo Pero según ella Este estaba grabando Pero ya se le había acabado la pila al teléfono Porque aparte estrelló el teléfono Entonces le dura menos la pila Ya no alcanzó a grabar Pero la verdad sí se mamó O sea nunca me la esperé Yo seguía comiendo como si fuera Es como si fuera el jalapeño El que me estaba enchilando Cuando en realidad le echó Dos habaneros y un chile verde Y aparte el jalapeño Que yo me estaba comiendo Y es que yo pensé Que sí le iba a picar un chile habanero Porque se lo puse completito Ahí en la carne de la hamburguesa Pero pues no Mexican rules Y bueno amigos Eso fue todo por el día de hoy Espero les haya gustado Mucho este video La verdad es que me está costando Mucho hacerles video diario Pero se los prometí Así que se los voy a cumplir Y también me encantaría mucho Que me comentaran aquí abajo Sobre qué otros videos Quieren que les haga Qué otras bromas le puedo hacer a Baruch Esta no funcionó esta vez Pero me encantaría mucho Que me dieran ideas Y bueno no olviden suscribirse A mi canal Y seguirme en mis redes sociales Los quiero mucho Bye Bye Bye